¿Qué es la situación epidemiológica en la provincia de Corrientes? En total, Corrientes acumula 163 casos. El reporte oficial habla de 35 casos positivos activos. Actualmente, 30 son de Paso de los Libres y 5 personas de Capital con coronavirus activo hasta el día de hoy, más uno de Mocoretá. Además, 127 personas ya fueron dados de alta. Y también tenemos que hablar del reporte epidemiológico que se brindó para la provincia de Chaco. Se han confirmado 18 nuevos casos positivos en la provincia y el acumulado asciende a 3.376 por el momento.